En un operativo conjunto, elementos de la Policía Federal, P.C., y de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, detuvieron en Santiago de Querétaro, Querétaro, a Ángel Humberto C., alias Don Ángel, uno de los narcotraficantes más buscados en varios países. Se trata de una detención provisional con fines de extradición. Es señalado por Estados Unidos como líder de una organización delincuencial dedicada al trasiego de droga, y es requerido por la Corte Federal de Distrito para el centro de California. Se le acusa de delitos contra la salud, delincuencia organizada, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y homicidio. Fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, conforme al procedimiento de extradición internacional. Además, se detuvo a otras cuatro personas y se les decomisó armas de fuego, vehículos e identificaciones, al parecer, apócrifas. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, también confirmó la detención de Ángel Humberto y de su hijo, Alonso, Lonso.